Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y te traigo un nuevo vídeo sobre Cellhosted. Y en este caso te voy a mostrar cómo puedes trabajar con Docker sin tocar la terminal. Bueno, al principio sí, no te quiero engañar. Al principio para instalar Portainer, que es el servicio que te voy a mostrar, sí que vas a tener que tocar la terminal. Pero a partir de ahí prácticamente te vas a poder olvidar por completo. Vas a poder trabajar sin recurrir a la terminal. Vas a poder levantar servicios y vas a poder hacer cositas interesantes de esta manera. Probablemente necesites un proxy inverso como Network Proxy Manager, Network no, Engine X Proxy Manager, NPM, para poder gestionar todo esto por vía interfaz gráfica y no tocar la terminal. Pero bueno, yo te voy a mostrar cómo trabajar con NPM, perdón, con Portainer. Y a partir de ahí ya dejo que tú seas el amo del destino. Como de costumbre, vamos a irnos a levantarnos el servicio, vamos a irnos al servidor. No sé si ya están aquí las cosas, sí que las tengo. Así que lo primero es Docker. Primero voy a borrarlo todo. Sí que tengo, bueno, tengo levantado Kadi. Te da cosa, ¿verdad? Bueno, vamos a tumbar Kadi, hombre. CD Kadi, CD Docker... Perdón, C es el Hosted y CD Kadi. Docker Compose Down. Y ahora vamos a borrarlo todo, self-hosted, RM-RF, self-hosted, y vamos a poner sudo. Ya lo tenemos. Y ahora, una vez tenemos esto, lo que voy a hacer es un Docker System Prune, menos menos Sol, para que borre todas las configuraciones y todo lo que haya. Veis, va a borrar el Network y todas las otras configuraciones que tenía, de manera que vamos a dejar esto limpito, limpito. Y luego, el siguiente paso es hacer un clon, git clon, de self-hosted, como hemos hecho en otras ocasiones. Vamos a irnos a self-hosted, y ahora el siguiente paso va a ser entrar en Kadi y vamos a levantar el proxy. Para eso, lo primero es cat-readme. Y aquí es Docker, Network, Create Proxy, Docker Compose, App-D. Como he borrado todo, por eso ahora se tiene que volver a bajar la imagen. Y Docker Compose Logs, menos F, para comprobar que está todo funcionando correctamente, que lo está. Vale. Y luego, el siguiente paso es instalar portainer. Cd portainer, cat-readme. Y aquí tenemos, hay que entrar en portainer, que ya estamos dentro, hacer un copy de sample.nv en .nv, editar.nv y cambiar por servidor Linux, que es mi servidor. Y ahora un Docker, Compose, App-D. Y con esto, y un bizcocho, y si todo está bien, en menos de 3 minutos 45 segundos con el rollo previo, hemos levantado portainer. Vale. Docker Compose, Logs, menos F, para ver que está todo correcto. Aparentemente sí. Creo que me salta alguna cosita, ¿eh? Y ahora es, tenemos que ir a HTTPS, dos puntos, barra barra, portainer, punto, portainer, servidorlinux.es. No se puede conectar, vale. Esto me pasa por hacer las cosas como, a ver, efectivamente, cat-readme, es lo que tiene, es lo que tiene. No he seguido las instrucciones. Es Docker, Compose, menos F, Docker, Compose, YAML, y menos F, Docker, Compose, Cadi, App-D. Hay que levantar Cadi porque estoy utilizando como proxy inverso Cadi, pero bueno, es un pequeño error de cálculo. Ahora, si todo ha ido bien, ya lo tenemos aquí. Vamos a configurar como usuario admin, como contraseña. Tiene que ser de más de 12 caracteres, pues vamos a poner... Uy, perdón. Ya está. Y ya lo tenemos. Ya tenemos levantado perfectamente portainer. Vamos a ir al home. Hacer un refresh. Ahora mismo, pues como es de imaginar, tenemos única y exclusivamente Cadi portainer levantado. Este stack fue levantado fuera de portainer, por lo que el control es ligeramente limitado. Pero aquí tenemos una barbaridad de imágenes que podemos levantar perfectamente. Así que, pues ahora mismo se me ocurre... Que vamos a levantar, por ejemplo... Esto no lo he hecho, ¿eh? O sea, yo normalmente siempre tiro de terminal, con lo cual es file browser. A wave file manager... Esto tiene buena pinta. Network. Vamos a utilizar la misma network proxy. Y... Network proxy. Y nos haría falta, nos haría falta en algún sitio. Nos haría falta... Estamos en file browser. Esta es file browser. Proxy... So, advanced options... Vale. Y ahora tenemos que... Nos hace falta añadir algunas etiquetas. Esto es lo que nos hace falta. Esto es lo que nos hace falta... Aquí. Porque si te fijas, yo en... Este es, por ejemplo, para... Las dos etiquetas que hay que añadir... Bueno, hemos añadido que la red es proxy. Y ahora, las etiquetas que hay que añadir son estas dos. Tenemos caddy y esta. Entonces, caddy... Vamos a añadir las dos etiquetas. Vamos a ir aquí. Me acabo de perder. Aquí, etiqueta. Caddy. Y ahora la etiqueta. Esto es file browser. Le voy a poner file browser. Servidor linux.es. Vale. Y hay que añadir otra etiqueta más. La etiqueta es caddy. Esto es. Esto es así. A ver si no me equivoco. Caddy. Y la siguiente es esta. Caddy reverse proxy. Aquí. Y el valor va a ser... Madre mía, si estoy dando tumbos. Vale. Aquí es donde tenemos un problema. Bueno, esto realmente... Con hacer esto no sobra. Lo que no sé es exactamente en qué... Aquí. En qué puerto se levanta caddy. Vale. Se levanta en el puerto 80. Entonces, con hacer esto... File browser... Le voy a poner fb... fb... File browser. Servidor linux.es. Y yo creo que con esto ya está. Vale. Deppl container. Vamos a ver si lo he hecho correctamente. Estamos aquí jugando a lo loco. Aquí está. File browser. Latest. Está starting. A ver. Aquí. Ya está running. Ahora tendríamos que... Si lo he hecho bien... File browser. Punto. Servidor. Linux. Punto. Es. Voy a ponerle el... HTTPS dos puntos. Barra, barra. Y ahí está. Ah. Pues lo he hecho bien. A la primera. Aquí ponía... Daba algunas cositas. Decía algo, ¿no? Yo creo que ponía... Sí, de todas maneras, fíjate que aquí, en la imagen, podíamos haber visto que el mapeado está en el puerto 80. Me falta. Dashboard. Tres imágenes. Me falta... Y a ver... A ver, que yo me lo he dejado por aquí perdido. Aquí está, vale. Decía... Aquí dice algo. Yo lo he visto antes. Yo lo he visto. Admin, admin. Mira, dado que no lo pone claro. Admin. Admin. Y ya estamos dentro. Toma. Perfecto. O sea, que fíjate que lo que básicamente he hecho ha sido trasladar lo que viene en el Docker Compose, de Kadi, trasladarlo a estas etiquetas. Vamos a ver. Vamos al stack. Hemos dicho que... Stack... Containers... Era este. Vale. Aquí están las dos etiquetas que yo he añadido. La etiqueta Kadi y la etiqueta Kadi Reverse Proxy. Con estas dos etiquetas ya lo tienes todo. O sea, con estas dos etiquetas básicamente podrías mapear cualquier otro servicio. Si quieres, vamos a probar con WordPress, que es un poquito más loco. Vamos a ver, aplicaciones. Vamos a ir a WordPress. Esta de Doku, ¿qué es? Vamos a ver Doku. Control-T, Doku. Ah, no. Un pass, madre mía. No, no, no. Bueno, WordPress. Vamos allá. WordPress nos dice... WordPress, WordPress, WordPress. WordPress, WordPress, database, root, password. Password. Secreta. Vale. A ver. Bueno, estos son templates que puedes crear tú. Anda, lo he pasado. Otra vez. Eh, eh, eh. WordPress. Secret password. WordPress. Deploy the stack. Lo que aquí me faltan... No le he puesto las etiquetas. Aquí no le he puesto las etiquetas. Aquí no le he puesto las etiquetas. A ver. Aquí está WordPress. Pero claro, el problema está en que al no ponerle las etiquetas no voy a poder salir fuera. Y le tenía que haber puesto la etiqueta 80. Settings. A ver. En particular, esta. WordPress. Aquí me dice dónde están los volúmenes. Claro, esto... Aquí no tienes que hacer nada, ¿sabes? Vamos a ver. Stacks. Este WordPress. Stop this stack. Stop. Vamos a parar el stack. El stack está compuesto por el WordPress y el MySQL. Y a ver si podemos hacer algo con el... Bueno, aquí podríamos editarlo directamente. Pero claro. Yo no quiero hacerlo así. No quiero poner aquí las etiquetas directamente. No quiero poner aquí las etiquetas. Vamos a borrar el stack y vamos a intentar hacerlo de nuevo, pero con las etiquetas. No sé por qué. Ahora... Aplicación stack. Hemos dicho... Wordpress... Wordpress... Aquí... Amigo, ¿por qué no me dejará...? Claro, al ser un stack, esta es la diferencia entre esta, que todos estos son contenedores. Por ejemplo, el que he levantado antes de File Browser es un contenedor, con lo cual al contenedor sí que le puedo poner etiquetas. Pero este, al ser un stack, ya no le puedo poner etiquetas. A ver, alguno que sea... A ver, te me ocurre this... GenLab... Un Postgre... Bueno, podemos levantar un Engine X. Venga, va. Engine X. ¿Ves? Aquí sí que aparece. Me permite seleccionar... Engine X. Me permite seleccionar la red, que en este caso sería otra vez por este proxy. Y me permite en Advanced Options añadirle... Pues aquí tiene para hacerle el binding a los directorios y añadir las etiquetas, igual que hemos hecho anteriormente. Y con esto lo tendríamos. Pero en el otro, al ser un stack, pues ya no nos permite. Ya no nos permite. A ver, en este... Advanced Mode... No, Create Images... Container Details... Labels. A ver, vamos a hacer una prueba. Esto ya... Aquí ya estamos jugando. Así que... Vamos a hacer una prueba, que es... Este va a ser Wordpress. Este va a ser Secret Password. Vamos a hacer... Un Deploy del Stack. Y a ver si podemos editar directamente cada uno de los dos contenedores y añadirle las etiquetas. Bueno, solamente tendríamos que añadirle las etiquetas directamente donde esté el servidor. A ver... A ver... Containers... Ya están funcionando. Realmente es a este... A este contenedor... Aquí. 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 Duplicate, Edit... Duplicate, Edit... A ver... Host... Venga, 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 venga... Advanced Mode... Labels... Añadir un Label... Y hemos dicho que los Labels son dos. Tenemos... Un Label que va a ser... Este... Cadi... Que es... Wordpress. Servidor... Linux.es... Y un segundo Label que es... Que va contra el 80. Bueno, voy a copiar todo y lo voy a hacer copiar y peor. Me hubiera dicho que es... Este... Y es contra el puerto 80. A ver si me deja. Y ahora vamos a poner... Deploy de Container. Vale. Portainer puede automáticamente... Quitar el anterior. Lo que dice que existe un contenedor con el mismo nombre. Y que lo que puede hacer es... O... Automáticamente quitarlo y recrear este con... Estas dos... Con estas dos etiquetas. Pues le vamos a decir que Replace. Ahora está haciendo ahí sus cositas. Ya está. Wordpress. Ahora si entramos... En Wordpress. Wordpress. Aquí ya tiene que tener... Los dos... Wordpress.servidor.linux.es. ¿Tú qué dices? Wordpress.servidor.linux.es. Pues no. Lo hemos puesto bien, ¿no? Upstreams.80. A ver cómo está el otro. Containers. El otro que era el de... Este. Los labels. Era Upstreams.80. Yo creo que lo he puesto bien, ¿no? ¿Verdad? Era WordPress. La test. Perdón. Containers. a ver si a ver containers vamos a hacer una cosa vamos a parar el stack por completo vamos a parar stop this stack y vamos a ponerlo en marcha oh, al ponerlo en marcha lo ha borrado no sí, lo ha borrado algo con los stacks ay, anda ya sé por qué no lo encontraba ahora lo hemos unido a la red existente y tenemos que otra vez modificar esto tenemos que modificar otra vez las dos etiquetas a ver, labels hemos dicho que las dos etiquetas eran añadir una etiqueta que era caddy wordpress.servidor.linux.es y la otra etiqueta era caddy proxy caddy.proxy upstreams 80 creo que sabe así vamos a asegurarnos upstreams upstreams 80 upstreams así vale pues ya las tenemos pues ya las tenemos deploy de container vale vamos a entrar otra vez y vamos a comprobar que está todo wordpress.servidor.linux.es upstreams 80 y que está vale, está en la red vamos a añadirlo a la red de proxy eso es vale ahora lo tenemos en esta red y y deberíamos de tener también la base de datos pero primero vamos a ver esto vale bueno, 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 bueno servidor.linux.es por lo menos hace algo a ver, comprobemos wp-servidor-linux.es oh joda a ver upstreams 80 está bien caddy.proxy caddy.reverse.proxy a ver edito clone otra vez hemos dicho que era en los labels ahora se los habrá fundido otra vez labels ah, vale caddy reverse proxy yo no sé si lo tenía ahí porque no lo he copiado deploy de container replace vale pero por lo menos nos ha dado el error antes no sacaba nada porque no estaba unido ahora vamos a volver a entrar a wordpress wordpress y vamos a hacer las comprobaciones vamos a unirlo a proxy lo unimos ahora él está en dos redes una red que es proxy que es esta de aquí y otra red que es esta de aquí que teóricamente si todo está bien debería de ser la misma que esta de aquí 240 perdón 168 243 que está en el 241 vale y ahora si miramos en wordpress en las dos 242 y el mismo gateway o sea que más o menos lo tenemos todo bien ahora faltaría que esto funcionara y efectivamente ahora sí que funciona con lo cual has visto que es relativamente fácil relativamente fácil hace falta pues no despistarte no perderte en tonterías y simplemente con estas dos cositas con estos dos detalles o tres incluso en el caso de un stack se puede levantar de una manera relativamente sencilla ya lo has visto simplemente para el contenedor que tiene que exponerse a internet que en este caso está claro que es wordpress pues lo único que hay que hacer es decirle exactamente o hay que ponerle estas dos etiquetas que ahora no las voy a encontrar estas dos etiquetas sin equivocarse donde pone reverse proxy no inventarse proxy sino que es reverse proxy y el app steam 80 que básicamente es lo mismo que siempre aparece en los ¿cómo se llama? en los docker compose que están en el proyecto es el hostit y ya está ahí está ahí tienes cómo trabajar con caddy o sea cómo trabajar con docker sin tocar la terminal porque aquí básicamente no hemos tocado la terminal para nada incluso no necesita instalar ni el npm ni nada de nada o sea que ha sido bastante 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 facilón pues nada yo creo que con esto y un bizcocho lo tenemos todo resuelto venga nos vemos hasta luego y un bizcoo y un bizcocho y un bizcocho